¡Suscríbete! Las mujeres vienen aquí, se destapan y dejan que una persona de edad, con un aparato bien sofisticado, le mida los diferentes tamaños. Decíamos que es uno de los lugares donde... ¡Uh! ¿Qué ocurre por allá? La gente se siente más libre. Ya lo creo. En Estados Unidos, I might see a job like this. ¿Quieres cambiar? ¿Tú, tú, tú, tú haces mi trabajo? Sí. ¿Tú? ¡Excelente! Bandana, por favor. Hoy corté una flor y llovía, llovía. Los personajes que suele descubrir Rafa Villanueva no tienen imitación. Por eso hasta los imitadores que encuentra no se parecen a nadie. ¡Uh! ¿Hola? ¿Cómo anda, macho? Mucho gusto. Walter Nelson, mi nombre artístico es Leonardo II. Tengo una trayectoria artística de dramaturgo y soy cantante, hacer un seguidor de Leonardo Fabio. En todos los lugares hay alguien que imita a Fabio. Pero dice como el cantante de Termas de Almirón. ¡Vas a querer ver esto! Eres un pajarito en el invierno frío y cubicalo, contagiaré el calor. Mi amor, recordarás, así era yo. ¡Ay! Y cuando llegue el fin, el muchachito aquel que te ha de enamorar. Eres especial. Y se enojará al ver que conservas de mí la foto de carnet y nada más. ¡Ay! ¡Así se hace! Nunca pensé tener que decir esto, pero prefiero a Juliardín. ¡No me lo puedo creer! Y recorrer tus entrañas en busca de un hijo. ¿Hermas de venir? Carrera Libre, el programa hípico de Canal U, que ya tiene su espacio estable en esta columna, les quedó chico a sus conductores. Sebastián y Cecilia se están postulando para el Bailando por un Sueño. ¡Música maestro! ¡Vamos! Yo que está haciendo caño, ¿verdad? ¿Qué? ¿Cómo caño? ¿Perdón? Me llamó el señor Chato Prado. ¿De Tinelli? ¿Y Prada? No, no, ¿nos anima? Mirá que hay plata, ¿no? Bueno, si voy con Julio Ríos voy. ¿Conmigo no? No, con usted no. Julio Ríos es Julio Ríos. Tiene color en la cara, nomás. Tiene esa onda, loca. ¿Y yo no tengo onda? No. Yo busco... Ah, está bien, yo busco otra pareja. Está hablando de Martina Graff. Exactamente. ¿Qué quiere ir con Martina Graff? ¿Y usted cree que Martina Graff va a quedar pegada con usted? No creo. No, no creo. Pero bueno, uno intenta. Corvo es imitador. No, no, no. Lo escuché. Sí. Un buen imitador de La Rañaga. No, pero no, no. No vamos a hacer nada. Es vergonzoso. Por favor, que lo podemos. Lo vamos a poder. ¿Me puedo hacer una despedida con La Rañaga? Por favor. No, no, no. No, no. ¿Para los amigos esto de los archivos? No, no. Para realidad no. No, yo no. Es una falta de respeto a los muchachos. Rombaile. Pero no dice que va a ir bailando y todo eso falta de respeto. Verlo a usted así en paños menores. Eso sería una falta de respeto. ¿Qué está escuchando? Un rombaile. Bueno. ¿Usted baila cuando sale? Sí. La verdad que sí. Es muy salidor, ¿verdad? Y sí. Estamos solteros, tranquilos. Ay, qué bueno. Un poco de caza. La caza y la pesca acá. Ahí sí, hace ya unos cuantos años que no tenemos pareja. Que no tenemos pareja. Que no tenemos pareja, ¿no? ¿Usted agarra para hablar de los tomates? No, no. Gracias, compañeros. El ex jugador de Peñarol, Carlitos Núñez, tiene quien lo defienda. El entrenador Julio César, en el Tolantunes, lo puso en un pedestal, como veremos en la siguiente nota. El Tolantunes, cuando dirigió a Liverpool, fue quien llevó al pináculo a Carlos Núñez, haciendo un jugador muy cotizado. Peñarol compró el 25% en un millón de dólares. Nunca le caminó a Peñarol. ¿Por qué? Decían que el jugador no se cuidaba. Fíjese que en Argentina, lo transfirió Peñarol a Argentina, le dicen discoteca a Núñez. Yo creo que le dieron con un cañita, no lo supieron entender. ¿Vos me podrás decir que Carlitos Núñez toma? Es mentira. ¿Vos me podés decir que Carlitos Núñez es una persona que consume? Es mentira. ¿Ahora me decís que Carlitos Núñez es mujeriego? Te digo, sí, 100%. Pero el que no es mujeriego, que se joda. Porque un pibe con 20 años, jugando en un equipo grande y teniendo todas las posibilidades, soltero, tiene que disfrutar de la vida. Gran verdad, gran verdad. Algunos no se animan a decirlo, pero es cierto que... Usted es genial. Lo dice Antunes. Sí, señor Alberto, es como usted dice, la noche y el fútbol es para acompañarse y vivirla. Al rey de la bachata, Romeo Santos, se le va la mano con sus fans en el escenario. Esto es una advertencia para aquellas que se preparan para verlo en los próximos días en el Gran Parque Central. ¿Qué clase de fiesta es esta? Un momento, señorita. ¡No soy de esa clase de chicas! ¡Ah! Bueno, bueno. Eso es demasiado. No, no, no. Se le fue la boca. Bueno, pero... Ella... Ella le corta la boca. ¡Ah! ¡No! ¡No, a ver! ¡Ah! Bueno. Quedó como el otro. ¡Eh! Las manos de ella estaban como fuera de control. Ahí va. Otro cantante que consolidó una legión de fanáticos es el Gucci. Aunque se define como un asesino del sabor, como verán el hombre, le salvó la vida a unos cuantos. Yo a mí me pasó en las piedras que un muchacho me dice, me agarra un gordo y me dice... Vos, Gucci, gracias a vos, los gordos, volvimos a tener sexo. Voy a decirlo sanamente. Entonces, de alguna manera, soy como un referente de esta especie de raza de los gordos. Así que... Yo qué sé. Hay que ser feliz. Está bien porque los estás haciendo hacer ejercicio, Gucci. Y así. Y así. Vamos desde la puerta del estudio... Bueno, del tatuador Nacho Devia. Tenemos a dos de los chicos que se van a hacer el rostro de Gucci. Uno que ya se ha visto. ¡Estás de broma! Y el otro que está a mitad de hacer nomás. Pues nada, es muy emocionante. Para mí están locos los dos. ¡Claro que sí! ¡Oh, qué maravilla! Pero para mí es algo... es algo divino. Imaginate que alguien se haga tu cara y... No, no, no creo. Me muere. Esta cosa no. En Halloween se la pueden poner. Y bueno, si los gorditos están ligando, me parece que me voy a sumar al equipo. Un poquito más de lo que ya estoy. Así que... ¡Efecto! Bueno, me parece que se les fue un poco la moto, muchachos. Un alfiler. Bien, bien, bien. Bueno, por ahí está bien. Bueno... ¡Paren! ¡Paren! ¡Que te he chupado! ¡Ja, ja, ja! ¡No! 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 ¡No!